Para todos los pueblos del Perú, hasta que amanezca, con mi música y ritmo de todos los tiempos. ¡Renicentes del orden! ¡Así! ¡Así! ¡Uh! ¡Ja! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Bailando y gozando! ¡Bailando y gozando! ¡Paymas! ¡Montero! ¡Quilili! ¡Oxaguay! ¡Siches! ¡Guachuma! ¡Chocán! ¡Mostaza! ¡Y Ayabaca! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música Las canciones de mi tierra Música Zapatillas y rum, Néstor Mamani, gózalo, báilalo Música Estudios, bellas producciones para todo el Perú Música Y su panquita verde, sabor, sabor Música 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 Música